Precisión, precaución es lo que se necesita para trabajar Así soy, decisión es la que tomamos al momento de accionar He tomado algunas buenas, otras mal, pero es que si te dejas no la vas a contar Soy quien soy, hasta ahorita, la suerte me está cambiando, vamos a chambear Anduvimos a perritas, pero la ruleta ahora está de mi lado ya Anduvimos a las rejas un tiempo no más, pero estamos activos en Culiacán ¿Cómo olvidarme de mi pueblito muy pegadito a los cerros donde yo le ruletí? ¿Cómo olvidar a mi primo Beto se le extraña mucho al viejo? ¿Cómo olvidarme de él? Claro que me duele no volverlo a ver Y ni modo nos tocó la de perder Y aquí venimos bien activos Puro grupo selectivo viejo Y aquí venimos con la alta rebelión ¿Qué? Recuerdo al guachitón Cuando cargaba los verdes encima de mí Solo toca reír Porque bien recuerdo me la pelaron a mí Gracias a Dios seguimos vivos aquí Con la pinta de cholome ven a mí Le mando un saludón A mi compa huico sabe que estamos al fin Se jalaba machín Era reado como poco siempre ha sido así Igual cuenta con mi mano si lo quiere así Aquí andamos pa' cuidarnos entre sí Una lata con puntita fina Cuando éramos morrillosa Cómo me divertí Siempre quise hacer lo que yo quise Nadie pone a mí decir Y me si muy temprano aprendí Yo le chingo pa' poder sobresalir Y a mi familia nunca le falte nada Por ellos quiero vivir No, 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 no Gracias.